Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona de este lunes. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, adelantó que el Estado no podría absorber ningún costo si incrementa la tarifa del transporte público en León. Aunque la semana pasada se negó a hablar del tema, señaló que sería imposible pues todos los municipios pedirían subsidios. Esto luego de que el Partido Verde señalara que el Estado puede entrarle en caso de que el Ayuntamiento de Héctor López Santillena apruebe un incremento en la tarifa. Desde el inicio de 2018 a la fecha, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato solo ha realizado inspecciones a los separos o toritos de cinco de los 46 municipios que hay en el Estado. La mayoría de estas visitas corresponden a revisiones posteriores a la apertura de un expediente de queja. Esto pese a que los separos son lugares en donde han quedado reportados e incluso han sido grabados algunos abusos de autoridad y violaciones de los derechos humanos de quienes caen momentáneamente detenidos por cometer faltas administrativas. Uno de los casos más icónicos fue el denunciado en junio de 2018 en el municipio de San Luis de La Paz. A través de un video reportado a Zona Franca se dio a conocer que el entonces jefe de árbitros calificadores, Manuel Ortiz Rojas, permitía que se abusara y golpeara de las personas que caían en los separos. Walmart, H&B, Mega, Soriana, ninguno se salva. Usuarios de Facebook han publicado en las últimas horas más de una decena de casos de asaltos tanto al interior como en los estacionamientos de estos supermercados en el municipio de León. Los casos son todos muy similares y las víctimas son especialmente mujeres quienes llevan niños y quienes llevan niños son aún más vulnerables. Mientras la víctima sin darse cuenta aún del asalto trata de avanzar con su carrito, otro hombre o mujer navajea su bolso o simplemente lo toma y sale corriendo. Ya sea que ella se dé cuenta o no en el momento. Quien se percate de lo que pasa no tiene más remedio que gritar y correr, pues buscar ayuda será imposible ya que ninguna de las tiendas se hace responsable. Clip de la historia. Continuamos brindando una justicia pronta, gratuita y accesible. Desde nuestra creación en 1824, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato trabaja para el bienestar social de las y los guanajuatenses. Cumplimos 195 años de impartir justicia más cerca de ti. Quédate pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.